Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, tormenta por la tarde para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, sol y área de nubosidad durante la tarde, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 50% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 29 grados durante el día, nublado el resto del día para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 28 grados durante el día, tormenta por la tarde para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 63% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 27 grados durante el día, intervalos de nubes y sol con posibilidad de tormenta durante la tarde, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 27 grados durante el día, probabilidad de tormenta durante la mañana, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 52% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 27 grados durante el día, con posibilidad de tormenta durante la tarde, tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 52% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como el Salmantino, en Twitter e Instagram como arroba salmantinomx, en la página web como salmantino.mx y te recuerdo mi red social Arely Hernández Montenegro y recuerda si te quieres mantener en buen estado, contáctame.